La Chacarera 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 Dime que me quieres, que me quieres Mírame y dime que, dime, dime, dime que Dime que me quieres, aunque sea mentira Que tú quieres quererme, baby Dime que me quieres, aunque sea mentira Que tú quieres quererme, baby Dime que me quieres, que tú me quieres Dime que me quieres, que tú me quieres Dime que me quieres, que tú me quieres Y yo, que me siento del carajo Y tú, que estás siempre para un lado Y sé que no habrá otro abrazo Pero déjame decirte, solo dime, dime, dime que Que todo es real Y que soy la primera Que ya nada de igual Queremos, no mentimos Pero de buena manera Dime que me quieres, aunque sea mentira Que tú quieres quererme, baby Dime que me quieres, aunque sea mentira Que tú quieres quererme, baby Gracias Nada, la siguiente canción es una manifestación Hacia el dinero, hacia el amor, hacia la vida Y hacia quererse a uno mismo Así que en esta temporada del CCP Nada, los invito a escuchar Plata Love you with a heart, 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 white heart Oh, 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 oh Money hard, money hard La data yo quiero hoy No me jodan más, no Careta, venga son dos No quiero un boy, solo quiero que me den mucho sexo No quiero un boy, solo quiero que a mí me den mi peso Dame todo lo que tú quieres, yo que lo que espero Dame todo lo que tú tienes, así lo prefiero Exigo jugar contigo, ya no lo hace conmigo Ahora soy fruto prohibido, nunca vas a ser mi amigo No, no voy a perdonarte, digo no Y digo no, no, no me sangro, pero sí me dolo cuando me agarraste fuerte No me sangro, pero sí me marco cuando golpeaste a tu leire Ay papi, que tú me rompiste el corazón, baby Si no me amaba, no iba a estar, tú estabas crazy Crazy, money no mató papi Si todo lo que di siempre fue pa' ti No me quiere a mí, él se quiere así Ahora yo quiero quererme a mí Money hard, money hard La data yo quiero hoy No me jodan, no Dame more plata hoy Gracias, yo soy Budita Y esperamos que les haya gustado esta temporada de música En el CSP Sigan viendo que se viene mucho más fácil ¡Gracias!